Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con mudanzas, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con mudanzas se asocia a cambios importantes en nuestra vida, el cambio dependerá de la magnitud de la mudanza y la implicación que usted tenga en ella. Si sueña con una mudanza, significa que va a haber cambios en tu vida o que tiene deseos de cambios. Dichos cambios pueden ser positivos o negativos. También pueden representar cambios en general. Desengaños afectivos, contrariedades familiares o decepciones, deseos de independencia. Soñar que observa una mudanza, significa que personas de su entorno viajarán. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.